Música Hey, estamos finos, un abrazo grande, aquí estamos con la central de ideas laboriosos, laburando en el mundo del señor Música Trabajando nuestro próximo sueño que es llevarles bendecida a sus corazones, espero que se disfruten esta canción Música Música Estamos trabajando de la manera más macro posible para que ustedes se lo disfruten y para que puedan, como siempre, seguir apoyando la carrera de Jason Jiménez con En Corazón Música Tiene demasiado trabajo, pero al final se hacen cositas que divierten a la gente, que entretienen, que le llegan y yo pienso que es lo primordial para un artista Música Así que me siento muy feliz de estar haciendo este trabajo, miren, 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 miren Música Ay, ay, se vienen los nuevos parceros Música 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 Un beso Colombia y el mundo, aquí estamos como siempre, firmes Música Música Con quien Bendecida A mi no me engaña Yo conozco tu calaña Que hasta le...